Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Ah, buenos días, Ricardo habla, señor. Sí, ¿cómo está, señor? Señor, esta es una curiosidad más que nada. Curiosidad. Yo soy de una persona que miro mucho el caso cerrado. Caso cerrado. Lo que siempre me ha llamado la atención es que en 20 minutos la señora describe casos criminales, casos de edad, casos de violencia doméstica. Pero mi pregunta es, cuando baja el martillo y dice caso cerrado, ¿qué hace ella? Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Pero recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Bueno, la cosa es esto. Ok, eso es, ¿cómo lo va a decir? Televisión, número uno. Pero número dos, lo que eso es, eso más es una audiencia administrativa donde personas pueden firmar para, en efecto, estar de acuerdo a ser mandados por la decisión. Pero recuerden que eso no son casos criminales. Son casos civiles. Pueden hablar de aspecto criminal. Eso sí es verdad. Pueden hablar de aspecto criminal, pero no son casos criminales. Esos son casos civiles. Y ella es más como árbitro, voy a decir. Es una arbitración. Pero entonces quiere decir que cuando el caso se termina, tienen que aceptar la decisión de ella. ¿Es así? Si las dos partes firman, esa es una arbitración. Y si las dos partes firman para ser mandados por esa decisión, sí. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.